Yo no entro en la diplomación, porque así como usted dice, bueno, usted me ha visto, usted me ha visto, es un monólogo, no, porque así como usted dice, un monólogo de cinco minutos, de cinco minutos, claro, invítenme a ella y ahí comenzamos, es escrito al que queda así el alcalde, y cualquier asomo de corrupción, de trampa, de mentira, la doctora Chacón se equivocó, y hay que tener, no importa, denuncie la meta, ¿Qué sabe ella que ustedes saben y que nosotros no sabemos? Alcalde, derrotemos la corrupción, para que derrotemos la corrupción, para que usted, en favor, usted está con la trampa, esto quién se lo envió, yo sé quién se lo envió, mire, 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 el alcalde, mire lo que el alcalde, no les pide, no, el alcalde, usted se lo enviado, mire, 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 esto es información mía, el alcalde, espiándome, alcalde, sea honesto, sea honesto, alcalde, lo invito a que cambiemos la política, esto es mío, alcalde, lo invito a que cambiemos, hagamos el cambio, pero el cambio no es como usted lo quiere, el cambio es incluyendo, ¿Vamos a seguir con lo mismo? No, pues lo mismo, con lo mismo, bueno, lo invito a hablar, no, alcalde, yo no voy a ir, porque hable, hable, me retiro, porque no es una dictadura, usted no lo quiere, el domino, lo que usted no quiere, alcalde, alcalde, es un sinvergüenza, que le hace fuego a ellos, usted es un sinvergüenza, y además se hizo elegir diciendo mentira, que usted era profesor de la universidad, mentira, usted no es profesor, usted vende unas horas a la universidad, ¡Déjate la noche, cállese la boca, no díganme mentira, no diga mentira, no diga mentira, su discurso es cremental no me profesan nada y poco, Esto se me ha pegado a la policía, a ver si le da un puesto. Que la misma va a ir a todos. La misma va a ir a todos. No va a ser un día bien puesta. Usted no me está mal allá. No, yo no soy de Caramarco. Usted vayase para llegar al Consejo y hágame todos los debates. Pero no aquí en mi casa. ¡Sala al consejo y allá! ¡Vaya, vaya, vaya! Usted asistente, cuéntame, cuéntame! ¡Cuál, iván, usted tú! Si, ¿no crees tú, este señor socio de haendrán allá? ¡En el Torno Bento! ¡Socío! ¡Socaba esa gente! ¿Y quién es el gran área? ¿Qué creen? ¿No crees un hijo de eso? ¡Mierda, hijueputa! ¡No es así! ¡Cuántos años! ¡¿Hijo qué digo?! ¡¿Hijo qué digo?! ¡Hua**, jue**, jue**! ¡Hue**, jue** que digo! ¿Ustedes son tan falsos y por putas? No, por calillas, por cabrillo. Puta. Mire, está ofendido. Viene aquí en mi casa, me pega porque, no, en la alcance aquí, y me pega porque estoy diciendo la verdad y la verdad no te dice. Está ofendido. Muésele la sentencia de mi hijo para parido, hijo de puta. Muésele la sentencia. Muésele la sentencia. ¿Usted está diciendo que es un picho? ¿Dónde está la sentencia? Claro, usted dijo que es un picho. Este es mi puta. Para parido, para parido, para parido, para parido, para parido, para parido, ¡Sáquese mi puta de aquí!